hola charpas cómo va si estamos jugando a fuga melodies of steel de la tío de este nuevo juego de rol de anime con gatos con perros coqueto y de guerra salió en julio 2021 que vamos a poder disfrutar aquí un ratito todo junto en el canal gracias a cyber connect 2 así que de verdad muchas gracias y me contó un poquito de que va este nuevo fuga melody of the steel es decir fuga melodías del acero canciones del acero y se fugan melodíos de steel es un rpg en el que deberá asignar a los protagonistas a cada una de las torretas del tanque para hacer frente a los enemigos dice cada niño contará con sus propias características y habilidades únicas así como digo es un nuevo juego de anime rpg la acabo de instalar la acabo de abrir me de momento el tema de grabaciones la música la he puesto súper bajita para que no me digan nada por el tema del copierre en youtube y los más los ratitos juntos en el canal y pipa así que espérate que esto nada más comenzar partida colocando un bando de la play 4 parece que chuta pero del puntero esto lo iba a quitar le damos aquí a datos cuando guarde la partida aparecerá un icono de guarda la esquina inferior derecha de la pantalla no salga de la partida ni apaga el dispositivo mientras el icono aparezca la pantalla vale si es cinemática pero que no me digan nada me han pasado una clave me hija no tengo miedo no pasa nada me todo irá bien me estoy mareando aléjate de mi llorica creo que estamos yendo demasiado rápido no damos prisa se llevarán a toda la gente del pueblo van a ir una especie de robó a los metal y luego ya está dice la gigantesca bestia metálica se habría paso por el bosque en mitad de la noche mientras sus garra de acero se hundían en la tierra la pasaba con los niños de su interior rodeada por el incesante ruido del crujido y la vibración del metal se agradece un montón que estén en españoles pero un montón así que vosotros podéis leer tranquilamente un metal en luz pronto hasta para ir con el enemigo tened cuidado ya casi los tenemos encima muy bien con esta cosa quizás tengamos una oportunidad para rescatar a todos por tía me han pegado un tortón a ver porque no no que gorda de berman que te ha parecido eso monstruo no le he hecho nada creo que estamos bien esta cosa es realmente dura no te confías si nos disparamos estamos muertos he visto pocos enemigos pero no os preocupéis yo enseñaré a luchar a bordo del taranis creen el poder del taranis luchad tienes razón tenemos que luchar de lo contrario se llevarán a toda la gente del pueblo pero ese tanquecillo es una mierda usa las tres torretas del taranis para destruir a tus enemigos venga los niños que ocupen una de las torretas atacarán usando su arma favorita siguiente selecciona lanza granada lanza granada posee un buen equilibrio entre poder de ataque y precisión ya está seleccionado confirmad toma ve lanza granada habilidades tenemos tres torretas y un cañón además hacemos mierda tío ya está rango S técnica D siguiente somos 1 2 3 4 somos 6 en el camión en el tanque resultado obtenido de combate intenta hacerle con la victoria lo más rápidamente posible para reducir la posibilidad de recibir daño venga corred todos corred os los tenéis más que merecidos perdedores si yuuhu que ni se os ocurra salir ahí fuera a los dos es muy peligroso pero que son solo unos críos ya nos encargaremos de daños más tarde retirada retirada fuga y se esta es la patrulla de progresión de la ruta cuando el tarani atraviese los puntos de ruta tendrá lugares diferentes tipos de eventos los combates tendrán lugar en este tipo de puntos de ruta el número en la esquina superior derecha del icoro indica el número de combates consecutivos este tipo de puntos de ruta restaurar los puntos de vitalidad del tarani hay muchos otros tipos de puntos de ruta con diferentes efectos puedes ver más información en la sesión ayuda avanzar venga creo que ahí tenemos combate prepague buh pofote combat enemi a ver dice la vara de turno situada en la parte superior muestra el orden de la de actuación icono que aparece los puntos de vitalidad de un enemigo muestra su debilidad ataca con un arma del mismo color o sea si tiene reloj de color amarillo lanza granada toma a ver si atacas con un arma del mismo color podrás debilitar al enemigo y retrasar su turno de actuación venga dale toma ralentizado los dos cañón dale destruido disparo de cerbero ataque 3 nos atacan a nosotros nos han quitado bastante lanza granada toma ralentizado lanza granada bien esto está dominado esto está dominado ya eh con el tanque vale enemigos voladores son enemigos voladores poseen una gran capacidad de evasión las armas con una gran precisión son muy efectivas contra este tipo de enemigos vamos a cambiar los puestos de la pantalla de formación formación bien con r1 formación dice ese ese fin eso es que no lo veo con l1 bien formación aquí puedes comprobar la habilidad de los niños en cada una de las tres torletas los efectos de los atributos y el daño de las armas variarán en función de las habilidades del atacante ahora vamos a cambiar a jana que está seleccionada por otro de los niños vale cambiamos a jana selecciona a mei con el cursor y pulsada mei esta es mei la ametralladora que utiliza mei tiene una gran precisión y es muy efectiva contra los enemigos voladores ahora vamos a cambiar a mal por kyle selecciona mal mal selecciona mal por kyle y como veo el nombre tío mal que no lo veo bueno este será mal mal por kyle ahora hay dos niños con ametralladora y uno con lanza granada ahora salgamos a la pantalla de formación volver al combate quieres confirmar esta formación? si venga vamos a atacar al enemigo volador con una ametralladora ametralladora dale ralentizado lanza granada a ver si podemos acertar bien nos atacan ametralladora a ver drone fuera ametralladora bien y el juego moló un montón eh estas muy guapos tío jaja esta que rial siguiente un rango ese ahora si objetos obtenidos cañón oxidado y cañón oxidado por dos bien habéis luchado de bien, sed fuertes, sé que podéis lograrlo la voz que salía de la radio y pronunciaba palabras de alivio el miedo y la duda sobre lo que les guardaba en el camino no permitía saborear la victoria seguimos aquí estamos en curación suministro 1500 de vitalidad bien y aquí hay algo más también suministro creo kit de reparación enemigo bien o combat enemigos primera oleada esto indica el nivel de habilidad del enemigo lo cual equivale al nivel de su defensa el nivel de habilidad de este enemigo es muy alto lo que hace que sea difícil infligirle daño así que vamos a utilizar la habilidad de Mei habilidades cual es la habilidad de Mei? disparo perforante 1 de ph ah, gastando magia no? ataque de 3 de golpe y reduce 1 el nivel de habilidad de un enemigo venga disparo perforante ataque de 3 ahí le rompamos la armadura el nivel de habilidad del enemigo ha disminuido si utilizas tus puntos de habilidad podrás usar habilidades que podrían darte ventaja durante los combates si las utilizas bien así que no olvides probarlo podrás restaurar los ph de los puntos de ruta de recuperación completando capítulos utilizando objetos de recuperación bueno habilidades hay que usar la perforante ataque 3 bien, ya le hemos roto otro escudo habilidades vamos, grana de incendiaria perforante casi está, casi está casi está a ver como mete el pavo a ver habilidades perforante uff, ya no tiene escudo eh ya no tiene escudo venga ya está destruido, perfecto rango S rango S rango S rango S, perfecto trozo de hierro vámonos avanzar aquí hay curación y no se que bien recuperamos ph y vitalidad que más enemigos bien uga me lo dijo de estilo espero que la bonita y la bonita estén bien no te preocupes pronto lo encontraremos ¿qué es esa voz tan rara de la radio? ¿quién diablos es? no tengo ni idea, ¿quién podría ser? un segundo ¿crees que podemos fiarnos de ella? no lo sé pero sea quien sea nos ha ayudado quizá no tengamos más remedio que confiar en ella genial, simplemente genial en fin, supongo que no hay más remedio los niños empezaron a acalmarse conforme el sueño se apoderaba de ellos no podían dejar de pensar en cómo podía haber sucedido algo así está muy guapo, ¿eh? está muy bien ¿y ahora qué pasa? Petitmona doce horas antes Petitmona es un pueblo normal y corriente situado a las faras de las tierras libres de Gasco sigamos una vida pacífica y sencilla en este pequeño pueblo cuidado de mi muveja y de Mei, mi amiga Hanna solía estar siempre con nosotros en Mei estaba Boron, el comilón, Sog, el cerebrito y Kyle un nuevo estudiante que se había mudado a los de la ciudad los otros días estaban repletos de paz además pensábamos que un día todo cambiaría hasta que llegaron a tocar los huevos, ¿no? como siempre hasta que llegaron a tocar los cojones una noche que llegaron los mamonazos, ¿no? que llegaron los mamonazos, ¿no? que llegaron los mamonazos, ¿no? no no como habéis podido hacer algo así nuestro pueblo, nuestro precioso ya Petitmona esto es horrible ahí estás, ven aquí, no te resistas no no hace falta recurrir a la violencia es necesario acabar con las vidas de simples civiles sabéis de sobra que nuestras órdenes son apresadas tantos como podamos con vida sí señor maldita sea tenéis que huir, dirigidos a la cueva de la montaña alguien los ayuda, parece que lo sabían ¿sucede algo, coronel Pretzel? no, no es nada cuando haya acabado de atrapar a toda la gente del pueblo procederemos con la retirada sí señor qué vergonzoso qué necesidades de atacar a los pueblos de ninguna importancia estratégica como éste son ganas de tocar los huevos ¿dónde están los otros? seguro que se lo han llevado esos malditos payasos de Berman no es posible dijeron que la guerra no llegaría a lugares tan rebatos como éste Mar, ¿dónde está la abuelita y el abuelito? hey el chavo ha dicho que nos escondamos en la cueva no será una trampa, ¿verdad? no lo sé, vayamos a echar un vistazo muy interesante la trama, eh tienes que esconder en la cueva ¿esto debe ser la cueva? ¿pero no está prohibido entrar en este sitio? sí, es cierto, debe haber algún buen motivo para ello tengo miedo, tome oscuro a mí no me da miedo vale, vamos a entrar mantenedos los ojos bien abiertos no os separeis de mí, ¿de acuerdo? esperad, no me dejéis entrar, no me dejéis atrás aquí está el robot, ¿no? aquí está el robot con el que no ha escapado oh, ¿qué demonios es eso? eso, esto tiene pinta de ser un tanque nunca imaginé que fuera así de grande esta, ¿qué? es enorme, incluso más grande que el molino del pueblo mira, parece ser que se puede entrar por ahí ¿crees que es seguro? vamos a echar un vistazo, Mei, no te separes de mí vale, tanto que es seguro como que tiene un mogollón de cañones esto debe ser la sala de control del tanque en serio, quizás podamos rescatar a todo el mundo con esta cosa no tiene volante, ¿cómo se supone que lo vamos a manejar? no tengo una idea, tiene pinta de caerse a pedazos a la mínima tenemos que hacer algo pensaba que podríamos rescatar a los demás abuelito, abuelito madre nuestro pueblo muévete, por favor señor, ayúdanos se está conectando, eh si se ha movido ahora podremos rescatar a todos muy bien vamos allá ahí, ahí, a rescatar a la peña del pueblo con un par aquí te han contado lo que ha pasado ya está, han hecho un flashback oh despertados, son esos desgraciados de Berman nos están atacando preparados chicos, tenemos que contraatacar sepague buh pienso el combate un volador, uno de tierra y tal pues entonces espérate, ametralladora al de arriba bien, a ver, ametralladora, al de arriba bien, nos cargamos a ese pavo habilidades ese tiene escudo, habilidad granada incendiaria dale perforante disparo de servero, ataque de tres golpes ahora rompemos el escudo a ver madre mía, nos están dando fuerte a ver, habilidades disparo perforante, uno de PH, dale vamos bien, le rompemos el escudo tenemos que cambiar la ametralladora por cañón dale disparo perforante bien, le rompemos otro escudo y tenemos que cambiar a los chicos por como era, tío, ametralladora por tal, ¿no? a ver, este era por aquí y este aquí, ¿no? creo que sí, confirmar ya está, volver al combate sí, necesito los cañones lanza granada ah, espérate habilidades, perforante na, na, 5 de PH, dale restaura los PV bien ametralladora pero espérate, ametralladora no seleccionar, confirmar, habilidades ah, tendré que pegarle con la ametralladora habilidades ataque doble de 6, ataque doble, 6 de PH, dale bien, nos cargamos al pavo ese queda el tanque uff, se mete fuerte, eh lanza granada, habilidades restaura, no sé qué de PH restaura PH nada, lanza granada ralentizado ralentizado cometralladora bien habilidad ataque doble golpeado a pasear al enemigo bien perfecto, tío ya está uuuh de puta madre, rango ese sube de nivel sube de nivel cañamos y dado sube de nivel ana también kyle boron shog y mei todos suben de nivel perfecto adelante esto romper célula de energía esto no se lo que es hacemos una parada técnica puede ser que se han ido podéis descansar uff, ha sido agotador si, tener que luchar con un tanque ha sido de golpe estoy preocupado por los demás vamos a ver cómo están intermedio PA 20 hasta ahora no me había fijado pero el Tarani es realmente enorme por dentro debe tratar de ser una tecnología increíble para tener todas las instalaciones que permiten vivir dentro de un tanque aquí es donde podrás mejorar el tanque e interactuar con los otros niños conforme progresa en la historia tendrás la posibilidad de ampliar las instalaciones y sus funciones si es grande si voy a explorar un poco vale, pero no vaya a ningún sitio peligroso selecciona mei en el menú de cambio de personaje cambio de personaje selecciona mei si controla mei y explora el interior del Tarani podemos interactuar con los personajes, que guapo hablar había una caña de pescar así que he dejado que se arrastrara por el suelo y he pescado algunas cosas no sé si alguna de estas cosas servirá para algo pero por lo menos va bien para distraerse pescar chatarra te permitirá conseguir diferentes tipos de materiales para mejorar las armas así como los pv y los ph del Tarani en el taller podemos pescar hay muchachos a hablar a hablar está zampando a ver, a hablar este tanque tiene hasta una cocina, con esto podremos preparar comida para todos ñan ñan oye, no te comas todos los ingredientes antes de poder cocinar algo usar los ingredientes que hayan conseguido para cocinar y comer juntos permitirá a los niños mejorar su habilidad de resistencia de forma temporal está bien esta ya es su bola, no me quiere decir nada este de aquí a hablar esta tecnología es impresionante si conseguimos los materiales necesarios podremos mejorar el rendimiento del Tarani si consigues los materiales necesarios podrás mejorar las armas, los pv y los ph del Tarani mei que tal el Tarani es muy chulo y mal, es un tanque pero tiene hasta un comedor y un sitio para pescar me he emocionado tanto que ahora estoy un poco cansado gracias mei, ahora ya sé un poco más sobre este lugar le lesiona mal en el menú del cambio de personaje cambio de personaje muy bien, vale si vale, ya estamos con más el personaje que controla es el que consigue más experiencia así que no olvides cambiar el personaje según sea necesario con esto concluye el intermedio bien voy a avanzar vamos recuperamos salud y ph, bien combate comienza el combate el enemigo va directo hacia vosotros, estáis en peligro eh, estas de broma este tanque parece más poderoso que los otros, tened mucho cuidado ya estamos más cargaditos eh está rodeado por nuestro regimiento, no tengo interés alguno en combates futiles, rendíos esto es el campo de batalla, así que no me gustaría pedir alguna, ni siquiera ante unos niños ¿qué? habéis acuestrado a nuestra familia, no nos dejáis otra opción vamos a luchar ¿qué vamos a hacer? lucharemos, de lo contrario, jamás recuperaremos a nuestra gente venga en fin, pueden ser unos críos necios, esta máquina realmente es formidable, pero no tendré ninguna posibilidad ¿quién nos dice que no seremos capaces de salvarlo? echo de menos la abuelita del abuelito me da miedo luchar a mi no me da ningún miedo, vamos a patearle el culo vale venga va, muy bien, vamos allá ese tanque es grande eh ese tanque es grande, esto es la guerra, no es un lugar para unos críos muy bien, entonces le voy a afrontar las consecuencias de vuestras acciones, niño ataque de Balmuro, ataque hostia, si nos ha reventado ¿por qué seguís resistente? después de vuestra arma hay rendido y nos han quitado media vida tío esto sigue así, morirán todo pero tú puedes salvarlo sacrifica tu arma por su salvación yo soy el más mayor así que tengo que protegerlo haría lo que fuera por ellos ¿qué lo va a hacer si no lo hago yo? son mis únicos amigos, lo haré si puedo ayudar en algo entonces yo tengo miedo cañón de alma dice esta situación de peligro ha desbloqueado el poder oculto del Tarani el cañón de alma seleccionan el cañón de alma en el menú desadvertencia el cañón de alma es el arma definitiva que utiliza el poder de la valentía de uno de los niños para eliminar a cualquier enemigo seguro que quieres utilizarlo o sea me está diciendo que si utilizo el cañón de alma uno de los niños va a morir y se utiliza el poder de la valentía de uno de los niños no es que pasa tengo que protegerlo quiero utilizar a más no podrás cambiar de lesión o sea me está diciendo que tengo que sacrificar a uno mi tripa no deja de rugir pero mi corazón está listo quiero utilizar a borón no podrás cambiar de lesión yo no puedo elegir a alguien para sacrificarlo tío quiero utilizar a borón pero yo que se usa kyle ya está wow al carajo todo kyle que estás haciendo marita sea que calabas aquí tiene que haber algo siguiente vaya mira que tenemos aquí será esto o sea que lo único que tengo que hacer es meterme aquí yo la salvaré no dejaré que nadie la haga llorar se mete dentro de eso se va a sacrificar tío no mola tío cargando energía en la cámara del cañón de alma a todo el personal prepárense para la descarga iniciando secuencia de disparos de cañón de alma fijación de objetivo automática y ahora que pasa que es un cañón de alma ni idea no tengo ni idea dónde está kyle dónde se ha metido tengo miedo tengo un mal presentimiento por favor señor vamos que su espíritu y su alma van al cañón para cargarse al tanque no que demonio un arma que inoportuno todo a cubierto espero el cañón de arma en 3 segundos 3,2,1 fuego me arrasa con todo maldito demonio nos los cargamos a todos pero que a él se ha sacrificado el cañón de arma es una potente arma que puede destruir enemigos poderosos de un solo ataque aunque deberás pagar un gran precio para utilizarlo normalmente no se puede acceder a él por lo que solo está disponible cuando hartaran y juzgue que la situación lo requiere qué demonio ha sido eso ni idea pero la luz era muy intensa vaya el ejército de Berman ha desaparecido qué estamos a salvo mira hasta donde ha llegado la explosión dónde está Kai salió corriendo de la habitación hace un momento me da mala espina voy a buscarlo voy contigo está sacrificado por el equipo tío no es esta la corbata de Kai a lo mejor se la quitó porque hacía mucho calor aquí su corbata está aquí en el suelo pero él no parece por ninguna parte ¿dónde se habrá metido? ay es justo lo que me temía cañón de alma ha sido activado quiere decir eso que uno de vosotros ha sido utilizado como fuente de energía el alma definitiva del talán y cañón de alma tiene suficiente poder para eliminar cualquier enemigo sin embargo para poder en energía evitar en otras palabras la vida de una persona lo sabía alguien se ha sacrificado es de vuestro dolor mis niños yo quiero para consolaros lo que meto a hacer el tal el principio de vuestro amigo no será en vano ay no he podido protegerlo los niños no podían comprender todo bien lo que había dicho pero una cosa estaba bien clara un desopreciado amigo se había ido para siempre yo que putado tío no me lo puedo creer tío no me lo puedo creer venga ya a ver tío vamos a lechar por eso que las medias por aquí la verdad es que este fugaz me lo digo de estilo está muy guapo tío pero no me esperaba que tuviéramos que sacrificar a uno de los niños para poder utilizar el cañón de alma como digo el juego está muy guapo así que de verdad muchas gracias a Shiver con esto por haber pasado una que lo podréis por un ratito con que sea todo junto en el canal yo no sé lo que habrá parecido Charper si queréis abajo en los comentarios pero bueno las medias por aquí muchas gracias de verdad por estar ahí espero que os haya gustado de la like suscribiros y no olvides comentar no ven por aquí y y y y y y y